Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente cotorreando con ustedes en una nueva entrevista en un nuevo programa. Ahora estamos en el Centro Históricos Sociales de la UB. Un poco a oscuras porque bueno, pues así nos gusta el ambiente, más o menos, como podríamos decir, misterioso, ¿no? Y acá, la semana pasada, ah bueno, hoy vamos a estar como entrevistado a Miguel, más al rato lo presento ya bien y en forma, ¿no? Ahorita vamos a hacer una pequeña introducción porque yo la semana pasada íbamos a hablar de este libro, pero pues se terminó y entonces lo traje, pero esta vez sí lo traigo. Es el libro que ya les habíamos comentado, la de Historia de Niñas Extraordinarias. Y bueno, este libro surge a partir de un concurso que crearon entre pues el Ayuntamiento de Jalapa, el Instituto Municipal de la Mujer, pues esa manera de darle voz a las niñas a las niñas y que contaran, digamos, sus experiencias de vida y pues más que nada que motivarlas a que usen su imaginación, a que despierten su imaginación y que vean que también tienen todo el poder y el derecho de expresarse libremente, ¿no? Y es bueno enseñarlas desde pequeño, ¿no? Porque ya ves que luego se da la cuestión de que llegan a edad adulta y pues totalmente pues con estos problemas de ahora, ¿no? Ya sabes, aquí nos metemos en Honduras. Este, bueno, la edición está bien chida, son un montón de cuentos que van divididos en capítulos y en diferentes categorías. La convocatoria se hizo para niñas de 6 a 12 años y también la ventaja es, o un plus, digamos, es que trae unos pequeños grabados, este, no sé si ya ahí lo tienes por ahí más o menos. Está un poco oscuro, no se ve muy bien, como es grabado pues obviamente está una tinta, es blanco o negro, pero lo interesante es que los grabados están hechos por el taller de gráfica del Instituto Down de Jalapa, ¿no? Entonces es un libro que es incluyente por varios aspectos, ¿no? Desde que le da voces a las niñas y también a las personas con una discapacidad intelectual. Pero además tiene unas expresiones, unos trabajos muy padres, están bien chidos. Y bueno, pues, este, creo que ya les había comentado que Miguel es el que coordina el taller, el otro Miguel, es que ahora estamos rodeados de Miguel, es que coordina el taller de gráfica del Instituto Down de Jalapa. Y bueno, este, pues ahí está, parece que ahorita solo está en, a la venta en las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Jalapa. Pero creo que hay una gira, ¿no? Hay una gira que se está presentando por varias ciudades del Estado. Ahora que recuerdo, estuvieron en Poza Rica, ¿verdad? Hace poco y este, y en Veracruz. Imagino que seguirá ahí como en otras ciudades y parece que habrá incluso una gira interna en escuelas primarias y todo esto porque como se lanzó la segunda convocatoria, entonces también para motivar a que sigan participando las pequeñitas, ¿no? Hay unas, bueno, yo creo que ya me voy a alargar porque ya habíamos dicho que íbamos a hacer un programa más o menos especial porque si hay unas historias muy interesantes que digamos que en el metatexto nos muestran mucho de la cultura, ¿no? De cada pequeñita y de su entorno, más bien de su entorno cultural, ¿no? Y su ambiente y su familia y todo esto. Está muy, muy interesante. Tú sabes, tiene oportunidad. Véalos también en ferias de libros y todo esto, ahí está. Sale. Miguel Ángel, Sosme, estamos ahora contigo, ¿no? Ahora vamos a ir contigo. Creo que la tesis de la maestra Estela, que es esta, fue un poco lo que nos condujo hacia ti, ¿no? Yo recuerdo que fuimos a la presentación que hubo de este libro en la feria del libro, ¿verdad? La pasada. Por cierto que feliz cumpleaños a Estela Casado, feliz cumpleaños el día de hoy, así es que están todos invitados a la pachanga, ¿no? Este, si la encuentran, pues ya saben que tienen las puertas abiertas, dicen que yo los invité. Este libro de Estela, que habla sobre la zona de los Tuxtlas, además estábamos comentando un poco, ¿no? Hace rato de la zona porque tus padres son de allá, ¿no? De ese lugar. Digamos, nos condujo en cierta forma a ti, a tu tesis, porque creo que a los pocos días de que se presentó esto, tú presentaste ahí también, ¿no? Sí, en la feria del libro. En la feria del libro, ¿verdad? Algo así pasó. Y bueno, este, pues, como este programa no podía estar completo sin un error, pues, a mí se me ocurrió apenas hoy en la mañana decirle a Miguel que trajera su tesis y, obviamente, pues, estaba preparado para semejante cosa. No sé ni por dónde empezar acerca de ese trabajo, pero ¿por qué no nos explicas? Bueno, primero un poco, un poco así, de qué va tu tesis y ya después entramos más al tema, más al tema así en sí de la tesis, cómo llegaste a ella y bla, 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 pero ahora así como una breve introducción de qué trata y cómo se llama tu trabajo. Muy bien. La tesis ahora publicada por el Colegio de Michoacán se llama Tejedoras de Esperanza. Empoderamiento en los grupos artesanales de la Sierra de Zongólica. Es un trabajo que, como bien comentas, estuvo dirigido por la doctora Estela Casados González. Yo siempre he dado mucho el crédito a ella porque quien me acerca a los estudios de género y por quien me adentro en el trabajo artesanal desde una perspectiva de género es precisamente por ella. Yo, para mi tesis, leí precisamente ese trabajo antes de que estuviera publicado y leí también un libro que publica ella con la Universidad Autónoma Metropolitana, también resultado de un concurso, una selección y, bueno, con mujeres dedicadas al café, a la producción y venta del café. Es un trabajo, también lo personal, me dejó muy marcado por la manera en la que recaba los testimonios y en la que evidencia relaciones de desigualdad, relaciones de género. Y desde el principio, cuando yo empecé a trabajar el tema de género, pues lo primero que hice fue leer los trabajos básicos de género, pero también los de mi directora de tesis, para saber hacia dónde moverme con ese trabajo. Y lo que básicamente nos interesa abordar en este documento, ahora publicado, es el proceso de empoderamiento que atraviesan las mujeres indígenas. Cuando se habla de empoderamiento, parece que estamos hablando de una transformación de un estado de opresión hacia un estado de emancipación total. Te imaginas así como que llega el super heroín. Sí, y pareciera ser que una vez que se logre ese nivel de empoderamiento, todo va a ser feliz a lo largo de la vida de las mujeres, hasta que fallezcan. Y la vida real nos demuestra que esto no es así. Lo que nosotros observamos en los testimonios, en el trabajo de campo, en las experiencias que fuimos recopilando para ese trabajo, es que el proceso de empoderamiento es un proceso complejo. Sí hay ganancias, sí hay conquistas, sí hay cambios a nivel comunitario, a nivel personal, familiar, pero al mismo tiempo existe todo el contexto de violencia, del machismo, merma todo este proceso de empoderamiento. ¿Qué pasa cuando las mujeres toman conciencia de que vivieron en una situación de opresión, que el sistema de género en el que han vivido no es del todo justo? Pero al mismo tiempo llegan a sus casas, después de un taller, después de una capacitación en el tema de derechos humanos, y se enfrentan con que sus hijos no pudieron comer, porque ella se fue a vender, fue a un taller, fue a otras ciudades a exponer su trabajo. Entonces, el hecho de que ellas se den cuenta de que tienen un contexto adverso, pues no cambia del todo las cosas y el contexto no cambia. Entonces lo que vemos es que existe generalmente una sensación de culpa entre las mujeres, se van y en los testimonios eran muy constantes que decían yo me sentía mal porque iba a una exposición en la Ciudad de México, me hospedaban en un hotel muy bonito, comía todas las tres comidas y mis hijos estaban comiendo frijoles fríos porque yo no estaba. Entonces el contexto es determinante, es fundamental para estos procesos de empoderamiento. Y precisamente queríamos dar cuenta cómo a la par de que hay un reconocimiento de los derechos, una conciencia de que viven un sistema social injusto y excluyente, pues eso no es determinante para que haya un cambio en la vida cotidiana de las mujeres. Algo que vimos mucho son situaciones de violencia porque se entiende como, se les mira como transgresoras, el romper con los cánones tradicionales del ser mujer, salir de sus comunidades. Cuando hacíamos las entrevistas, uno de los grandes problemas era que no les dejaban salir de sus comunidades porque se pensaba que las mujeres que salían, salían para prostituirse. Había una relación muy fuerte entre la prostitución y el salir de la comunidad. Entonces cuando ellas salían y vendían, exponían su trabajo, regresaban con cinco mil pesos, lo primero que pensaban los hombres era que no habían ido a vender, sino que habían ido seguramente a hacer... Sí, 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 justamente eso, así lo decían las señoras, ¿no? Decían que sospechaban, ¿no? De hecho, decían que no podía ser posible que ganaran esa cantidad vendiendo, ¿no? Entonces también dijeron que seguramente estaban metidas en un negocio turbio, en el narco, se les dijo que seguramente habían recurrido a la brujería para tener ese dinero. Entonces el contexto ha sido adverso en una de las regiones más pobres de Veracruz y de México. De México, sí. Entonces queríamos dar cuenta de cómo los procesos de empoderamiento son complejos y que de ningún modo estamos en un proceso de emancipación total, que no es un Estado, que no es hoy no tengo poder, mañana ya lo tengo y todo va a ser diferente. Sino que son procesos donde influyen muchos factores. Sí, exacto, y además a largo plazo, ¿no? Es una cosa así como de un año para el otro, ¿no? Incluso puede llegar a ser generacional, ¿no? Sí, justamente el empoderamiento, las feministas particularmente lo han definido como un proceso de larga duración, no un Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Como lo pensamos o se piensa de repente algunas veces. Oye, Miguel, ¿cómo llegas a...? O sea, cuando estás buscando el tema para tu trabajo, ¿cómo y por qué llegas a Zongolica, no? O sea, no sé cómo es que te enteras, por ejemplo, de que hay una comunidad de tejedoras o si se fundó después de que tú empezaste. Y, bueno, una de esas, ¿por qué una comunidad de tejedoras, no? Y por qué, o sea, por ejemplo, por qué en una comunidad de, no sé, hacen comida típica, ¿no? O no sé, algo así. Y cómo llegas tú ahí a Zongolica, ¿no? Porque uno, o sea, como antropólogo o incluso como cualquier persona que llega a un ámbito cultural diferente al suyo, siempre es así como hay muchos engranajes, hay que mover y todo. Primero para que te acepten, sobre todo si es un núcleo social cerrado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso primero? ¿Cómo eliges tú tu tema? Y luego, ¿cómo fue ese proceso de que entras tú a la comunidad y al fin te reciben, no? Porque es un proceso también bastante complicado, me imagino, ¿no? Sí, pues bueno, yo creo que los textiles, y en algún momento lo he podido decir, fueron como el pretexto, ¿no? Para abordar toda una serie de temas, ¿no? A mí siempre me ha interesado el tema de la cultura, en particular el tema de las artesanías. Desde muy niño me ha gustado el arte popular mexicano, siempre me gustó mucho la pintura y los colores, etc. Entonces, cuando yo entré a la licenciatura, lo hice con la intención de hacer un trabajo de temas culturales en comunidades indígenas. Desde el principio creo que tuve esa claridad. Conforme fui avanzando, tuve la oportunidad de relacionarme con algunos académicos que me brindaron mucho apoyo para poder delimitar el tema, la zona. Uno de esos maestros es el maestro David López Cardeña, de la Facultad de Antropología, precisamente. Él muchos años trabajó en esta región. Llevaba alumnos, incluso de otros países, en algunos momentos, a conocer la región. Y era muy importante para él la convivencia con la comunidad. Entonces, básicamente yo tuve mi acercamiento por él. Pero todo eso es un proceso largo, ¿no? Complejo. Cuando yo empecé a entrevistar a las mujeres, yo me di cuenta de que el tema no podía ser tanto desde el lado cultural, sino que tenía que darse una perspectiva que nos permitiera entender las desigualdades, ¿no? Como desigualdades dentro de la comunidad a nivel de género, pero desigualdades también sociales. Porque estamos hablando de un arte que es un arte marginal, que ni siquiera es arte, es artesanía. Así es. Entonces, veía un contexto más global, más complejo, donde había desigualdades de clase, había desigualdades de etnia, había desigualdades de género. Y yo sentía que por las experiencias que iban contando las mujeres, sobre todo experiencias de mucha violencia, de mucho maltrato, cuando ellas se organizan, lo primero que se enfrentan son a los insultos, al cuestionamiento de su inteligencia. Se decía, si esas son viejas, ¿cómo se van a organizar? ¿Cómo van a tener dinero si son viejas? La reticencia de los maridos, ¿no? De las parejas, me imagino, también, ¿no? Muy fuerte, sobre todo porque se sancionaba que pudieran participar de un espacio público que era exclusivo de los hombres. De hecho, eso también para ellas, la labor artesanal fue un pretexto también para ellas para saltar a otros espacios, ¿no? Como la política, el activismo, la militancia en partidos políticos. Y justamente, pues, a lo que se enfrentan es a un cuestionamiento constante de sus capacidades, de sus talentos, de su inteligencia, de su sensibilidad incluso. Y, pues, bueno, cuando yo voy encontrando todos estos discursos que a mí me sorprendieron mucho porque yo no esperaba encontrarme eso o no en esas dimensiones y tampoco esperaba que hubiera una respuesta con el tiempo positiva de las mujeres para colaborar. Entonces, este proyecto fue avanzando poco a poco. Yo conocí a la maestra, a la doctora Esela Casados dentro de la facultad y le fui comentando cómo lo que yo iba viendo, ella, con su mirada de género, inmediatamente identificó una situación que tenía que ser estudiada desde los lentes, que merecía ser estudiada desde la perspectiva de género. Y yo creo que fue una gran elección y, como bien dices, no fue un proceso fácil. O sea, ahora hay una muy buena relación con las tejedoras, pero la misma cuestión del género era limitante, de género y generacional. Sí, 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 sí. Este, cuando yo llegué, pues yo tenía 20 años y siempre me han dicho que me veo de menos, entonces... El quinceañero, ¿no? Sí, o sea, pues era, no sé, pensaban que para qué iba yo, ¿no? Y qué preguntas iba a hacer y realmente nadie me tomaba al principio tan en serio, ¿no? Pero bueno, con la confianza, con el trabajo dentro de las propias organizaciones, se fue dando una relación bastante cordial. La misma desigualdad que impera ha hecho que las instituciones mismas del Estado abusen sistemáticamente de las necesidades de las mujeres, que se lleven prendas, que no las paguen, desde las propias instituciones del Estado. Y esto fue lo que a mí me permitió, a través de gestiones con personas del DIF y de otros sectores que su responsabilidad es velar por la familia. No lo estaban haciendo, no todos, pero sí algunos. Sí, sí, sí. Y pues bueno, una de las personas que trabajaba en el DIF se llevó piezas y con eso abrió una tienda de artesanías. ¿Qué subía? Estaba en la avenida Orizaba, por cierto. Entonces, gracias a esa gestión, se fue dando. Se fue dando. Al final devolvió las piezas. Y eso fue lo que me permitió tener un contacto de mayor confianza con las tejedoras. De esa vez me permitieron acceder no solamente a los procesos de tejido, de tensión, sino a las propias experiencias de vida. Un poco demostrando que mi interés era un interés genuino por contribuir de algún modo a la visibilización de su trabajo. Sí. Oye, quedo pensando un poco en esto que dices de la anécdota que cuentas que la persona esta que se llevó el material textil y que tardó en devolverlo, pero por lo menos en esta ocasión se devolvió. Y luego uno piensa así como en la idea romántica de estas películas, cine mexicano, que el pobre indígena explotado y no sé qué, pero en realidad es que es verdad, ¿no? O sea, lo triste del asunto es que sí ha sucedido en esta comunidad y en muchas comunidades indígenas que llega como mucha banda a decir, no, yo te voy a ayudar y buena onda. Sí sucede en medios urbanos, ¿no? Sobre todo sucede más en esas zonas porque además de repente tiene una forma de ver la vida muy diferente a nosotros, ¿no? O sea, uno de repente sí es más gañán y más depredador, ¿no? Y ellos tienen como una relación, no sé, este, como decirla, digamos menos materialista, ¿no? Menos apagar esas cosas y es más fácil que crean que tú puedes ayudarles y que bla, bla, bla. Y a partir de eso han surgido muchos abusos, pero desde la llegada de los mismos barbones, ¿no? O sea, eso es una historia. Entonces, por eso les comentaba que ha habido sido difícil entrar. Y bueno, me imagino que te ganas la confianza de las mujeres, pero en la parte masculina es toda otra bronca, ¿no? Porque imagínate que llegues una persona, así como, ¿por qué llegas a alborotar a las mujeres, no? ¿Quién eres o qué tramas o qué traes, no? Sobre todo que todavía tenemos muy, muy, muy la cultura machista muy dentro de nuestra sangre, ¿no? Entonces, este, ¿cómo fue también el proceso del lado masculino, digamos? ¿Cómo fue con los hombres en este caso? Bueno, tuve la fortuna de colaborar con mujeres que ya tenían aproximadamente 20 años colaborando en las organizaciones artesanales. A lo largo de 20 años, pues, se han enfrentado toda una serie de situaciones adversas. Pero bueno, ellas ya pasaron por un proceso donde se enfrentaron a la violencia de sus parejas. Algunas de ellas estaban separadas, otras no estaban separadas, pero sí tenían pocas relaciones. Por ejemplo, su esposo vivía en una casita al lado. Entonces, había una cierta separación y básicamente entre los grupos de las mujeres había una mayor apertura de sus maridos porque estaban de algún modo acostumbrados. Y justamente, pues, también a lo largo de las historias, uno va entendiendo por qué se ha dado esta apertura de los hombres. El papel de las mujeres en un contexto de tanta pobreza, de marginación, desde el 94, con la firma del Tratado Libre de Comercio, el empobrecimiento del campo, la pérdida de muchos cultivos. Las mujeres empiezan a tener papeles importantes en el ingreso doméstico. Es imposible que un hombre con sus propios recursos pueda sostener una familia. Sí, claro. Sí, claro. De allí salió el cultivo. Entonces, en el caso de las mujeres con las que trabajé, no hubo tanto este problema. Pero sí aparecen en sus testimonios los problemas que enfrentaron, sobre todo, los funcionarios públicos cuando llegaron. Muchos tuvieron que salir de la Sierra de Zongolica porque se organizaron los esposos. En las esquinas empezaban a insultarlos y a enfrentarlos, decirles qué onda con las señoras. Y luego las mismas señoras le decían a los señores, pues es que yo vi a tu esposa con un hombre que dicen que es maestro. Entonces, había una vigilancia constante hacia las mujeres y un cuestionamiento a su honra, a su integridad como mujeres, a su papel como mujeres dentro de la comunidad. Ahora, ahora imagino, fíjate que yo estuve trabajando hace mucho, bueno, hace un par de años en Teocelo y en las comunidades pequeñas de por ahí. Y se da mucho el fenómeno de la migración. Y bueno, llega un momento en que se van tantos hombres que no queda más que, o sea, las mismas mujeres tienen que trabajar porque, pues, sabes, muchas veces los hombres o ni regresan o no saben ni qué les pasó, ¿no? Ya con todo el riesgo que hay ahí en las fronteras. Entonces, imagino que también en la zona de Zongolica se da el fenómeno y que también esto fue parte de lo que ha de haber motivado a muchas de las mujeres a tener que empezar con una, pues, a tener que hacer este cambio cultural, ¿no? Digamos, en la que ellas tienen que ser la manutención de su casa porque el hombre tuvo que precisamente salir, ¿no?, de la zona, pues, para, pues, por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El campo está totalmente tronado, no hay trabajo, etcétera, ¿no? Este, cuéntanos un poco del fenómeno porque además veo que le vas a entrar también un poco a este tema, ¿no? Sí. Tú ahí por ahí viendo que estabas por ahí chambeando sobre esto. Sí, pues, justamente muchos de los grandes cambios sociales en la humanidad han sido más producto del azar que de un razonamiento bastante sistemático. Y en el caso de la Sierra de Zongolica, la migración tuvo un papel fundamental. La Sierra de Zongolica, particularmente cinco de los municipios presentan los índices de intensidad migratoria más altos del estado de Veracruz. Hay una migración muy fuerte hacia el norte de los Estados Unidos, hacia los establos lecheros de Estados Unidos, hacia los cultivos de naranja, ¿no? Pero antes de esa migración transnacional se dio una migración local, regional, nacional, donde las mujeres, perdón, pues, tenían que hacerse cargo de los papeles tradicionales de los hombres cuando estos salían. Justamente las organizaciones empiezan en el 90, 91, 92, coincide con un momento de empobrecimiento del campo, de baja rentabilidad de los cultivos y coincide también con una migración importante de los hombres hacia las ciudades. La Sierra de Zongolica es rica en productos forestales. La mayor parte de la población se dedica a la carpintería, a la producción de carbón, a la transformación de la madera. Y entonces los hombres salían a Orizaba, a Córdoba, a las ciudades de los alrededores, a vender sillas, ¿no? Entonces, hay una política indigenista en los ochentas, principios de los noventas, orientada a combatir todos estos estragos que estaba viviendo el campo y se orientan a los varones, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegan los operadores de los programas no encuentran varones porque todos se estaban vendiendo sillas. Entonces, ¿a quiénes se les otorgan estos financiamientos? Pues a las mujeres. Y justamente, el trabajo hace toda una descripción de estos procesos desde finales de los ochentas, noventas, dos mil, hasta la fecha. Y cómo ha sido más producto del azar, o sea, que de una planificación. Entrevisábamos a la maestra Sofía Larios León, que fue la responsable de impulsar todos estos programas culturales enfocados en las artesanías. Y ella decía, no es que se tuviera una visión en ese momento ni de empoderar a las mujeres, ni de fortalecer la participación femenina en el ámbito público, sino que no había hombres. Entonces, no queda de otra más que integrarlas. ¿Y qué encuentran? Pues que con los hombres, cuando impulsaron proyectos, por ejemplo, de reforestación, de siembra de árboles frutales, los árboles se morían. Y cuando integran a las mujeres, observan que hay un mejor manejo tanto de los recursos que se les asignan, como de los cultivos. Los árboles no se mueren con las mujeres, tienen más atención hacia todo lo que tiene que ver con el cuidado de estos árboles. Ahorita pueden ver la Sierra de Zumbólica con muchos árboles de manzana, de ciruelas, de duraznos, fruto de esta política. Árboles que en muchos lugares no sobrevivieron, pero que en esa región, por el compromiso de las mujeres, pues están todavía, ¿no? Todavía están ahí. Muy bien, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa musical de unos 5 a 7 minutos. Y ahorita no sabemos, como siempre, qué canción vamos a poner, pero bueno, en lo que Miguel se hace un recorrido artístico, volvemos, ¿no? Ahí va a sonar la canción Chido One. La canción Chido One Con sangre en la boca me levanto de la lona, aturdido y casi sin visión. Me aferro a las cuerdas compañeras y a la cuenta de protección. De la esquina me dicen que dudo demasiado, que vago mucho y sin dirección. Tal vez el paraíso no esté fuera, esté debajo del colchón. Me levanto de la lona antes de que olvidé todo el loco corazón. Me levanto de la lona antes de perder el control. Corazón. 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 La enamorada de otro tipo que no sabe amarla igual que yo Que tengo casi nada, solo un puño de esperanza Una fractura, una canción Se aleja la ventana, el referí toma mi cara Y sonrío por el nuevo campeón Que se caerá mañana, es un ring La vida es cara y todos quieren ser el campeón Que se caerá mañana, la derrota es dulce y es amarga Como una de José Alfredo Sobre una tarde fría el cinturón empeñado en peores días O la mujer que en el suelo lo abrazó Y que en la cúspide el cabrón abandonó Oh, me levanto de la lona antes de que olvidé todo el loco corazón Arremete en la memoria aquel tiempo en que soñaba Ser un charro trovador Me levanto de la lona, solo sé que por ahora Soy el otro boxeador que perdió Y que en la cúspide el cabrón Ok, volvemos ya luego de este tour Aquí a través del Centro Histórico Sociales De la Universidad de la Cruzana Estamos aquí cotorreando con Miguel Ángel Un poco de los asuntos estos de la migración Vamos a enfocarnos un poco a lo del textil Como ya ves que el tiempo es muy poco Y el tema me imagino que es enorme Entonces, ¿cuál es como una de las características? Digamos, bueno, ahorita me regreso Eso te lo quería comentar El otro día estábamos en una charla Que tuviste ahí en Radio Universidad de la Cruzana Y hay un punto ahí de la plática Que se me quedó muy grabado Y que es clave Y que tal vez muchos no se nos ocurre pensarlo Uno piensa que las mujeres están tejiendo Y tejen y tejen Y no hay una razón Y un de dónde viene esto Entonces, recordé que dijiste que todo esto empieza O que había que remontarse a la introducción del animal Del animal el que se saca la lana para el tejido Y me pareció como muy interesante Porque, pues te digo, nunca se me hubiera ocurrido Que si es cierto, ¿no? Para que hubiera lana para tejer Tuvo que haber un borrego primero Más o menos cuéntanos un poquito rápidamente Esa historia de Si se tiene como un registro De cuándo fue la introducción De esta especie de borrego Porque decías que había Era una especie Ahora sí, en particular, ¿no? Un tipo de borrego específico, ¿no? Sí, pues en el siglo XVI Poco después de la conquista de México Los virreyes Acostumbrados a la vida europea Pues ven la necesidad De tener textiles, ¿no? La industria europea No se daba siempre abasto Para cubrir la demanda Veían que en la nueva España Había también mujeres Diestras en los textiles Entonces me parece que es en 1533 No tengo el dato exacto Cuando se manda a traer Los borregos de Europa Y se adaptan muy bien A las regiones de clima frío de México Anteriormente Los textiles indígenas Son una cosa Interesante Apasionante Anteriormente En México Pues no teníamos la lana Pero que era lo que hacían las mujeres Ingeniosamente Combinar el algodón Con el pelo de conejo Entonces Era una Los cronistas Describen este hilo Como Muy cálido Y al mismo tiempo Muy suave Como la seda Entonces hubo una admiración De todos estos procesos Que existían dentro De las comunidades indígenas Se adaptan La producción textil Se orienta también a Europa Para el siglo XVI Había una exportación Desde esta región Del centro de Veracruz Hacia Europa Y pues bueno Efectivamente Desde ese momento Los borregos Fueron Criados Principalmente Por hombres Después Aprovechados Los vellones Por las mujeres Y hubo una adopción Bastante Interesante Fuerte Por parte De las comunidades Indígenas Sobre todo Donde hacía mucho frío Porque Pues eran vellones Maleables Eran cálidos Se podían tejer Y en la Sierra de Zongolica Este Pues es La lana Fue muy bien recibida Al grado Al grado Que hoy en día Las mujeres Este Pues a lo largo De todos estos siglos Que han pasado Han criado Las ovejas Y vamos a ver Que las ovejas Que tienen En Zongolica Ya no son las mismas Que trajeron Los españoles Porque se adaptaron A la alimentación Del entorno Fueron mutando Ahí De cierta forma Sí Pues precisamente Todo este proceso De la evolución Y de la adaptación Al entorno Entonces Las ovejas De Zongolica No las vamos a encontrar En ningún otro lugar Más que en la Sierra de Zongolica Con sus características Muy particulares Que además Algo muy interesante Perdón Es que Ha habido Iniciativas Desde gobierno Del Estado De gobierno federal Por introducir Nuevas especies De ovejas Que lo que han hecho Es traer enfermedades A estas ovejas Al grado Que ahora Están al borde De la extinción Porque Las ovejas Que introdujeron No aguantaron El frío Tenían otras enfermedades Contagiaron A las ovejas Locales Entonces Ahora La producción ovina Atraviesa un momento Muy crítico Donde no sabemos Hasta qué momento Va a subsistir Este ¿Cómo llamarlo? Este cuidado De las ovejas Y el aprovechamiento De sus vellones Y la afectación De las ovejas Afectaría además A su vez A esta Cuestión textilera Se la pasa a traer Totalmente O por lo menos Tendría que cambiar O buscar De otra manera Sí Y que además Es interesante Ver cómo las ovejas Se han adaptado Perfectamente A la cosmovisión A la Este A la forma De entender el mundo Cuando las señoras Cuentan las historias De los mitos De los textiles En todos En todos los mitos Mesoamericanos En los mitos Prehispánicos Que recogen Los españoles Aparece el algodón Pero en la Sierra De zongólica Ya no aparece el algodón Sino que aparecen Los borregos Los borregos Y aparece la lana Y vemos La importancia cultural Que tienen Además de la importancia Práctica Y del aprovechamiento De sus De sus vellones Qué bueno que mencionas Ahora esto De la cosmovisión Porque A lo que iba yo Antes de De introducirlo De los borregos Era que Los textiles Cuentan historias ¿No? Sí Y cada región En México Tiene su forma De crear textiles Y su forma De narrar historias En ellos ¿No? No sé si haya Como alguna especie De tópico Dominante En los textiles Que crean En la zona De zongólica Precisamente De esto De su cosmovisión Y todo ¿Tú qué has encontrado Ahí? ¿Cómo es Si hay alguna especie De característica Dominante En estos? Sí Generalmente En todos los textiles De Mesoamérica Lo que vamos a encontrar Es La representación Del entorno ¿No? Es lo que vemos Es lo Con lo que nos relacionamos Los animales sagrados El sol La luna El día La noche El agua Los elementos Y en particular En la cosmovisión Mesoamericana Los cuatro rumbos ¿No? Que no son precisamente Los cuatro puntos cardinales Pero que son cuatro rumbos Y generalmente Son Cuando decimos Que cuentan historias Es porque Cuentan el pasado Y el presente También Este Casi todos los textiles Este Nos hablan De un origen Vamos a encontrar Un hombre Y una mujer Que al revisar La cosmovisión Mesoamericana Son los primer El hombre Y la mujer Los Adán y Eva ¿No? De la visión occidental Vamos a encontrar Representaciones Del Nahu y Olin Que son representaciones De rumbos Con los cuatro Rumbos cardinales Que son fundamentales En la cosmovisión Mesoamericana Y animales sagrados Como por ejemplo La serpiente Asociada a la fertilidad A los cultivos A la vida Y los ciclos ¿No? De vida Muerte Etcétera Vamos a encontrar En otras regiones No en Zongólica Pero un papel importante De otros animales Como las mariposas Porque aluden A la metamorfosis Aluden a la transformación A la vida A la muerte A la primavera Al otoño ¿No? A estas transformaciones Entonces Es una relación Muy fuerte Con la naturaleza Porque son Recordemos Sociedades agrarias Sociedades Que dependen Fundamentalmente De los cultivos Y donde el cultivo Los granos El maíz Los colores De los textiles De Zongólica Que nos muestran Pues son Las representaciones De los colores Del maíz El azul El rojo El amarillo Entonces Siempre los cultivos La naturaleza El entorno Y el origen Van a estar presentes En los textiles En los textiles ¿No? Interesante Fíjate Yo creo que Por aquí Les vamos a dejar En el video Hay un enlace A la página De las tejedoras ¿No? Para que vean Un poco Pues no Si hay una muestra Bastante amplia En fotografía Del trabajo Que realizan Y que la verdad Vale la pena Conocer Muchas veces Como que Nosotros lo dejamos Al abandono Y al olvido Y a veces Nos confundimos Un poco Buscando Así como Textiles En tiendas Departamentales Carísimas Y Muy acá Y este Y la verdad Es que de repente Está chido Voltearlo ¿No? Un poco Aquí Al interior A nuestro país Y conocer El trabajo Que realizan Los grupos Indígenas ¿No? En diferentes zonas ¿No? Pero bueno Aquí Estamos enfocando Un poco A esta zona Norte De Veracruz Centro Bueno Este ¿Qué te iba a comentar? Ah bueno Ya que Dices Este Lo de Que estábamos comentando De los textiles Ahora Este Parece que Salió por ahí Ya la oportunidad ¿Verdad? De enviar Algunos de estos textiles A Europa Ya estuvimos Platicando un rato Pero a ver Si también Nos puedes Este ¿Cómo Pues Incrementar La información Acerca de De este nuevo enlace Que acabas de crear Tú por ahí ¿No? Bueno Y bueno Con cultura errante Además también Te me pinches Siempre Bueno Generalmente Yo creo que Todos O buena parte La ciudadanía mexicana Ya está cansada De las instituciones Y Y bueno Ya Decidimos Muchos Que si No vamos a esperar A que el estado Haga las cosas ¿No? Y afortunadamente Somos muchas las personas Que pensamos así Y justamente Con otra compañera Mexicana Que ahora está viviendo En París Hubo la oportunidad De hacer un contacto Gracias a ustedes Y Este Poder Llevar Un primer pedido Pequeño A la Sierra de Zongolica Ver Cómo Cuál es la respuesta En Europa Particularmente Entre París Y Barcelona Sabemos Que Muchas veces No siempre Pero Hay un mayor interés En ocasiones De parte De las propias Culturas De las culturas Ajenas ¿No? No precisamente De nuestro país No siempre es así Afortunadamente Pero bueno También tiene que ver Con esta situación Económica Desigual No todo Todo el mundo Puede adquirir Un textil En México Y bueno Vamos a hacer Un intento Con Tania Domínguez Precisamente Y esperemos Que esto Permita Pues Estimula Estimula a las mujeres A seguir produciendo Una de las cosas Que hemos visto Es que Ellas Les golpea Muy duro No vender ¿No? Pero además No solamente No solamente El no vender Sino que les digan Está muy caro Esto no sirve Esto está muy feo Este No Ni siquiera es de marca Etcétera ¿No? Entonces además De la cuestión De la no venta Es la violencia simbólica ¿No? Que es una Violencia a veces ejercida Desde las propias instituciones Desde que van a las mujeres A algún evento Y las ponen en el piso O sea Simbólicamente Son actos muy violentos Entonces Cuando ellas Le En otras ocasiones Que ha habido oportunidad De gestionarlas Perdón De De Contactarlas con otras personas De hacer gestiones Etcétera Ellas Se ilusionan mucho Porque Por un lado Sienten que alguien Está valorando su trabajo Cuando les mandamos fotos De las Dónde están las cosas A ellas Las ilusiona mucho Porque Sienten Que alguien Está valorando su trabajo Entonces Si es la cuestión Del ingreso Pero además Es la cuestión A nivel de la autoestima La cuestión simbólica De sentir que su trabajo Vale Y que alguien Lo está apreciando ¿No? Además de Que lo está pagando Claro Y comentaba Alguien por ahí Que siempre parece Increíble Como cuando Vemos A una A una mujer indígena Una mujer mexicana Veniendo a su trabajo Siempre le queremos Pagar lo menos posible ¿No? Entonces Y cuando vamos A una de estas Super tiendas Departamentales Hasta Nos enorgullece Pagar más ¿No? Nos hace así Como Yo soy bien nice Porque pago todo carísimo ¿No? Y cuando hay que pagar El trabajo manual El trabajo Que además Beneficia directamente A las familias ¿No? No a No a Consorcios Este Ahí es donde Ya la hacemos de jamón Y Como tú dices ¿No? Regateándole Y Qué caro Y por qué Y te doy tres pesos ¿No? Entonces creo que también Nos hace falta un poco Como De educación A nosotros ¿No? En ese aspecto ¿No crees? Sí Bueno yo siempre He creído Que nadie puede amar Algo que no conoce Y precisamente Nuestro trabajo Pues sí nos gusta La investigación Y la parte académica Pero Nos apasiona mucho El trabajo Con las tejedoras Y Con los textiles Y demás Entonces Lo que hemos buscado Es visibilizar el trabajo Y dar cuenta De que son Procesos complejos Que son Procesos culturalmente Muy ricos Históricos Desde el periodo Precolombino Hasta la fecha Que son saberes Que se han mantenido Gracias a las mujeres Principalmente Los hombres Cuando salen Generalmente Para evitar la migración Etcétera Perdón La discriminación Etcétera Dejan el traje Dejan la lengua Pero quienes han mantenido Por generaciones El trabajo artesanal Han sido las mujeres Y Creemos que es necesario Darnos cuenta De este papel Reconocerlo Y no regatear Muchos Consorcios También como bien señalas Se han dado cuenta De que los textiles Si venden Y venden muy bien ¿No? Entonces Muchas empresas Intermediarios Mucha gente Ha visto un gran negocio En estos En centros turísticos Principalmente Y bueno Puedes encontrar textiles A precios altísimos El problema Es que muchas veces Ni se reconoce La autoridad De las personas Ni se les da El crédito Ni nada Ni se les paga Como debe ser Y hay todo un problema Con la piratería cultural Que es un tema Que ahora está pegando O que se está Despertando El interés De mucha gente Como diseñadores De como artistas Plagian Los diseños tradicionales A un lado Que no tenemos Una ley Que los proteja Entonces Pues bueno Creo que Es una gran riqueza Lástima Que la sociedad No la vea Que si la ven Los artistas Que si la ven Los diseñadores Y que lo utilicen En su beneficio Sí Propio y único Fíjate que ahora Que comentas esto La otra vez Estaba viendo Ya ves que Las redes sociales Pues de repente El público Se enardeste Y estaban pasando El caso De una diseñadora Creo francesa Que se había fusilado Algunos Motivos textiles De Oaxaca De Oaxaca Exactamente Y entonces ahí Había Diez mil comentarios En contra Y que como Y que no sé qué Y respeten La tradición mexicana Y las cosas indígenas Pero la verdad Es que ya Fuera del face Ya De que No lo hacemos tanto O sea Al momento este Que no sé por qué Si sienten Como una agresión personal Todo el mundo se enardece Pero a la hora Como decíamos De ir a la calle De ir a la tienda Pues cualquiera Prefiere irse A una tienda española De ropa Y a comprarse Algo A que comprarse Una blusa O algo Así No sé Tú cómo veas Ahí el asunto Sí Que tiene que ver Mucho con una cuestión Simbólica Y aspiracional O sea Todo el mundo Aspiramos A hacer lo que Vemos en los medios Nadie aspira Trabajo Y que no te den Y que no te den El crédito Son empresas Son empresas Son empresas Socialmente responsables Qué bueno Sí Es muy triste Pero bueno Es gente que se ha dado cuenta Que la artesanía es rica Culturalmente Que tiene un trasfondo histórico Que son procesos manuales En el mundo de la moda Se valora todo lo que se hace a mano Se han dado cuenta de esto Han puesto ya los créditos a las mujeres Y les va muy bien No siempre les va igual a las mujeres Que hacen los productos El problema En cualquier ámbito Siempre son los intermediarios Y así sea Agrícola O del que sea Porque el intermediario Bien dicen por ahí Luego es como la mano estéril Que vive el trabajo El talento de los demás Y pues Sobre todo en esta parte Como comentamos hace rato Nunca falta algún Vibaracho por ahí Que llegue Y se le hace fácil Como Incluso decir Bueno te compro Tanto cantidad de textiles Pero dámelos así A un súper mega precio Rebajadísimo Y que Muchas veces Me imagino Que porque La misma necesidad De tener Un ingreso rápido Y pronto Se ven Algunas mujeres Bueno pues órale Ya llévatelo Porque Necesito comer El día de hoy Habría que Con boca también Que eliminar Esas prácticas Nefastas Del intermediario ¿Verdad? Sí y además También con una visión Que tenemos De la industria De las máquinas O sea Me ha tocado ver De repente Personas que piden Trabajos artesanales Quiero 100 ¿No? Para Dos semanas Una semana Bueno Las mujeres Pues no son máquinas No se dedican Todo el día A estar tejiendo El tejido Es una de las tantas Actividades que hacen En el día Como ir al campo Cuidarle a comer A los animales Cuidar a los niños Limpiar la casa Etcétera ¿No? Y además Algo que tampoco Vemos Es que En los trabajos En serie En las fábricas Entre más sagas Es más barato En el trabajo artesanal Entre más sagas Requieres más mano De obra Es más gente A la que le tienes Que pagar Es mayor La inversión Entonces No puedes Bajarle A la página Nos han escrito Diciendo Quiero 100 cosas ¿No? Este Una vez Es un caso Muy penoso Pero de Cemex No era una fiesta Un evento Nos pidieron Nos dijeron Que nos iban a comprar Muchísimas piezas Luego Este Se llamó A las señoras Para decirles Que hay una venta Grande De Cemex ¿No? Nos vuelven Después a contactar Yo hacía la gestión En ese tiempo Y este Y me dicen Pero necesitamos En promedio Que cada una Cueste 20 pesos ¿No? Este Entonces Yo no había dado cuenta De lo que decían Las señoras Hasta que ellas Empezaron a decir Vamos a tener que buscar A todo el grupo Y a cada una Hay que pagarle ¿No? Entonces Lo que se ve Es que entre más gente Pones a trabajar Más tienes que pagar No es el trabajo En serie Donde Entre más alta Sea tu producción Más Se reduce El costo Se reduce Y lo que hemos Abogado ahora Es verlo O sea Como Obras de arte O sea El arte Igual no va a ser Con un pintor Y no le vas a pedir Tantos trabajos En serie Porque lo bonito Del arte Es la originalidad Lamentablemente El mercado del arte En general En todo México Y en todo el mundo Pues es un mercado Muy difícil No todo el mundo Lo paga Y no todo el mundo Lo valora Y bueno A pesar de que Están precios accesibles Y demás Mucha gente Lo ve como un gasto Muy necesario Un gasto superfluo No ven como un superfluo Comprarse ropa carísima Pero Pero esto sí ¿No? Entonces Es necesaria La sensibilización Oye Pues creo que ya Este Lamentablemente Nuestro tiempo Se agota Y bueno Nos vamos a empezar A despedir Porque nosotros Siempre que decimos Ya nos despedimos Nos alargamos Otros 10, 15 minutos Entonces Rápidamente ¿Por qué no nos pasas Ahí este La página Y todo Pues no sé Si quieras la tuya O si quieras La de las tejedoras Para que la banda También conozca El trabajo ¿No? Es interesante Este Por alguna razón A nosotros Yo creo también Porque Miguel Vivió mucho tiempo Por allá Nos ven mucho En España Y todo eso Y entonces Por ahí También Quien que te surja Otro conecte ¿No? Para Para alguna feria O para algo Entonces A ver Si nos pasas Ahí las páginas De contacto O algo Sí Este Pueden visitar En Facebook La página Tejedoras De la Sierra De Zongolica Este Me pueden encontrar También a mí En Facebook Que soy como Miguel Ángel Sosme Campos Y bueno También tenemos Un grupo Para personas Interesadas En el tema De investigación Se llama Investigaciones En la Sierra De Zongolica Muy bien Pues ahí está Bueno pues Muchas gracias También Justamente El próximo año Del 29 de febrero Al 2 de abril Vamos a tener Festival Anual De Textiles Calapa va a ser La sede Están cordialmente Invitados De Cultura Errante Por supuesto Que estaremos Ahí Y tenemos La página De Facebook Justamente Es Festival Anual De Textiles Muy bien De todos modos En la descripción Del video Vamos a poner Todos estos datos Que nos acabas De decir Pues muchas gracias Sabemos que Tú siempre andas Así súper Ocupado Ya te vas Hoy mismo De regreso No sé dónde Y bueno Fue así como Una suerte Que pudieras Venir este día Gracias Qué buena onda No lo contrario Disculparás Nuestro poco Conocimiento Del tema Pero bueno Este O sea Tenemos poco Conocimiento Pero sí Mucho interés Porque sí es Que es lo importante Es muy interesante Conocer Todos estos Aspectos Te digo Que parece increíble Que a mí me llamó Mucho la atención Lo del borrego Nunca Pero bueno Este Es válido Ese Ese Pequeño Interés Y que Habla muy bien De que Ese trabajo Ha sido un trabajo En equipo Con biólogos Con ecólogos Es un trabajo Interdisciplinario Y bueno Si a ti te llamó La atención Del borrego Tiene que ver En gran medida Porque trabajé Con personas Que se han dedicado Solamente A la documentación De los riesgos De la adversidad Que enfrenta El borrego De la Sierra de Zongolica Ahí está Por cierto Que ya ni comentamos De toda De este Cantidad de premios Que te han dado Por la tesis ¿Verdad? No quisimos Inflarte el ego Ahí Durante la cámara Pero bueno Sabemos que has ganado Muchos Y este Y pues la banda Que esté ahí Más interesada Seguramente Que entre a tu página Ya los vea Porque no nos va a dar Ya tiempo De comentar 457 reconocimientos Que te han dado Pero si Has obtenido Bastante Reconocimiento Por tu trabajo Algo Bueno Pues ahí está Bueno Suerte Que sigas Trabajando Durísimo Ahí Saludas a toda La banda Ahí de Zongolica Dices que somos Sus fans Número uno Y este Esto Gracias Bueno Chido Gracias Miguel Al otro Miguel Al que está Atrás de la cámara Por siempre Su paciencia De estarnos aquí Aguantando Y ya Acuérdense Acuérdense Del libro De líneas extraordinarias Nos hicieron muchos Ejemplares Y la verdad Es que quedan pocos Vale mucho la pena Vale mucho la pena Conocer las historias De las pequeñitas Nos cuentan Su manera de pensar Nos cuentan Su retorno Nos cuentan Muchas cosas Que hay que saber Y que hay que aprender A ver Entonces gracias Chao Gracias Miguel No A contraigo Me aferro A las cuerdas Compañeras Y a la cuenta De protección En la esquina Me dicen Que dudo Demasiado Que vago Mucho Y sin dirección Tal vez El paraíso No esté fuera No esté debajo Del colchón Me levanto De la luna Antes Que mi corazón Arremete En la memoria Que el beso De una noche